Hola a todos y sean bienvenidos a otro tutorial. El día de hoy veremos como dibujar el cuerpo humano o al menos les enseñaré algunos tips de cómo dibujar un cuerpo. Muy bien, entonces empecemos con lo que vendría siendo la cabeza. Un poquito por aquí, una línea, círculo. No voy a entrar en mucho detalle en cómo hacer la cara, obviamente. Solamente quiero enfocarme más en el cuerpo, así es que pues eso ya será en otra ocasión. Vamos a poner un poco de pelo por aquí, para que no se vea tan calvo. Más o menos como a la mitad de lo que vendría siendo la quijada. Luego las orejas. Muy bien. Aquí justo en la mitad de la quijada como decía, ponemos el cuello. Bajamos con una línea recta hacia abajo, más o menos que quede a la ras de la oreja. Más o menos. También de este lado. Ahora vamos a hacer una línea recta, más o menos, para marcar lo que vendría siendo el pecho. Vamos hacia abajo, ligeramente curviados, ligeramente no muy, no mucho. Más o menos a la misma dimensiones de la línea, de la primera línea de arriba. Luego la de abajo. Ahora nos saltamos cualquier cosa para abajo. Digamos medio centímetro o algo así. Una línea recta y hacemos un trapecio. Esta será la cadera. Muy bien. Ahora conectemos lo que vendría siendo el vientre o el estómago. Muy bien. Ahora empecemos con los brazos. Podemos hacer un círculo si queremos. Pero bueno, ahorita vamos a hacer una línea curviada. Hay que recordar que no hay línea recta. Ahora aquí, hay que tener en cuenta que donde termina el primer cuadro que va a ser el pecho, la caja torácica, va a estar el codo. Ahora vamos hacia abajo. Luego justo donde termina el trapecio va a ser nuestra muñeca. Y ahí le hacemos un cuadro que represente la mano. Más o menos por ahí. Ahora empezamos por el otro lado del brazo. Igual. Líneas semicurviadas hacia abajo. Hay que tener en cuenta el final de la costilla de la caja torácica. Vamos hacia abajo. Luego hasta donde llegue el trapecio de abajo, que es de la cadera. Dibujamos lo que vendría siendo la muñeca. Y también terminamos con un cuadro para representar la mano. Ahora nos vamos a dar las piernas. Muy bien. Para hacer las piernas, bueno, hay que... Hay que irnos más o menos por aquí. Hay que dejar un pequeño espacio en el medio. No muy grande también, no muy chico también. Ya que las piernas nunca se juntan. Debes de tener en cuenta que hay un entrepierna. Ahora vamos hacia abajo. Vamos a partir lo que vendría siendo la pierna en tres, que vendría siendo el mismo tamaño de la mano. Vamos para no batallar. Ya una vez llegando abajo de la pierna, bueno, llegamos a la rodilla. Y empezamos a dibujar hacia abajo. Hay que tener en cuenta el chamorro. Nunca hay que olvidar el chamorro. Vamos otra vez, hacemos lo mismo del otro lado. Como dije, mantenerla entrepierna. Nunca se juntan las piernas o que tienes ahí junto, no lo creo. Bueno, ahora para hacer los pies simplemente es un pequeño trapecio. No necesita mucho detalle. Más o menos. Igual el tamaño de los pies va a ser del mismo tamaño que el de los brazos, más o menos. Cualquier cosita. Prácticamente ahí viene ya siendo el cuerpo. No se batalla demasiado por hacerlo. También estas leyes que les acabo de decir, aplican para cualquier tamaño. Ahora si nos basamos a hacer un chibi. Por ejemplo. El cuerpo va a ser igual. El cuadro del que va a representar la caja torácica. El pequeño trapecio que va a representar la cadera. El brazo igual. Siguiendo los mismos parámetros. Igual. Las piernas. Les recuerda dejarla entrepierna. Igual. Está lo que viene siendo el código. La muñeca. El hombro. La rodilla. Y así nos vamos. La cabaza en ocasiones es la que puede variar. Pero en ocasiones. No todo el tiempo. La mayoría de las veces tiene que ser acorde al cuerpo. Pero en chibi. Pues ya saben que es un poquito más de diversión. Que de. Poner atención en los. En esos detalles. También esto te servirá para cuando hagas personajes pequeños. Como pequeñas lolis. Alguien más joven. También. Siempre es de la ley. Esas medidas que les dije. Una vez haciendo esto de. Una vez que tengas en mente todo esto de las. De las. Como se dice. Se me va la onda. Una vez que tengas las medidas. Estas medidas de. Esos parámetros de. El codo. Siempre va al ras de la. De la última costilla. La. La muñeca al ras de. De la cadera. Y el. Brazo. Un poco más para. Trabajo. Cualquier cosita. Menos centímetros. Una vez que tengas en mente todo esto. Eso. Que ya sepas tú. Medirlo mentalmente. Ya puedes prácticamente. Hacer cualquier. Pose. Yo no he tenido la necesidad. De hacer este. Estos tips. No he tenido la necesidad. De hacerlos. Ya que pues. Nunca lo supe que onda. Hasta después. Pero ya no supe que onda. Y nunca tuve la necesidad de usarlos. Nunca. Pero pues. Allí ahora que ya lo. Ya lo sé. Pues. Procuro. Usarlo de vez en cuando. Pero pues ya. Prácticamente. Puedo. Medirlos mentalmente. Eso ya depende. De la práctica que tengas. Y como digo. Una vez que logres. Hacer eso. De medir mentalmente. Todas las porciones. Ya podrás hacer. Prácticamente. Cualquier figura. O cualquier pose. Como por ejemplo. Aquí lo como lo estoy haciendo. Mucha gente. No entiendo por qué. Con si se. No les gusta hacer este. Del tipo monigote. O algo así. Como que tienen algún problema. Al respecto. No sé. Pero ayuda demasiado. No querrás dibujarlo así. Y apenas haciendo líneas. Y ya agarra el personaje. ¿No? Cuando hagas. Este tipo de dibujos. Divídenlo en tres secciones. O serían dos. No recuerdo. La primera sección es. Hacer el maniquí. El monigote. Enfócate nada más. En hacer eso. Lo que vendría siendo el monigote. Que va a representar. La pose. Y luego ya después. Pon lo que vendría siendo. Los detalles. Como si tuviera pantalones. O. Un short. Chamarra. Lo que sea. Pero siempre enfócate. En un principio. Cuando vas apenas dibujar. Enfócate. En la pose. En el monigote. Y al final. Los detalles. Nunca quieras. Como se dice. Empezar un dibujo. Y empezar con todo el detalle. Desde un principio. Y todavía no has terminado el cuerpo. Termina el cuerpo. Y luego ya después. Te diviertes con los detalles. Y ese es un pequeño tip. Que les doy. Y bueno. Aquí les dejo nada más. Un pequeño. Una pequeña pose. Rápida. Ya teniendo en mente. Las proporciones que les acuerda de dar. Así es que. Pues nada más. Es cuestión de que practiquen un ratito. Bueno. Un ratito. Es práctica de años. Pero depende de tu perspección. Perspectiva. De tu visión. No sé cómo decirle. Pero depende mucho. Que tanto te des cuenta de esos detalles. De que tanto los uses. De que tanto estés. Como se dice. Pendiente de ellos. Si estás muy pendiente de ellos. Va a ser rápido. Bueno. Nos vemos en otro tutorial. Y ya estará aburrido. Tenemos que estar en Alyssa. Enás. Vamos allá. Y ya estará en España. Y ya estará atirá en ascendante. ă estará en inglés. Y ya estará en ella. En verte. Que todavía estará enUEz.